Cuba Información Bueno, vamos a continuar con el programa. En este caso, hablando de que del 30 de mayo al 5 de junio se están celebrando en Estados Unidos, en Washington, una jornada de solidaridad con los cinco y en la misma están participando importantes intelectuales como Angela Davis, Danny Glover, Dolores Huerta, Ignacio Ramonet, entre otros. Así que vamos a hablar sobre este tema. El héroe, uno de los cinco cubanos, el primero que afortunadamente ya está viviendo en Cuba, René González, decía en la primera rueda de prensa que si hay algo importante es llegar a la opinión pública de Estados Unidos. Es la opinión pública de Estados Unidos quien puede hacer algo estratégico en favor de la libertad de los cinco tiene que llegar a algún medio de comunicación de Estados Unidos, el caso de los cinco, la injusticia, etc. Y por eso precisamente se organiza, por parte del movimiento de solidaridad con Cuba en Estados Unidos por parte del movimiento de solidaridad con los cinco en Estados Unidos, esta jornada, estos cinco días cinco días por los cinco en Washington. Bueno, ya es la segunda jornada, es el segundo año que se organiza esto y esperemos que no se organice ninguno más. Ojalá no se organice el próximo año porque los cuatro, el resto de los compañeros estén ya viviendo en Cuba. Y tú decías Angela Davis, bueno, la que fue líder de las Panteras Negras y luchadora antirracista y socialista en Estados Unidos. El actor Daniel Glover, un gran solidario con Cuba, con la Revolución Cubana, también con Venezuela. Y bueno, el propio Ignacio Ramonet, al que vamos a entrevistar precisamente mañana en Cuba Información. Y bueno, con un montón de actividades, el propio día 1 de junio, una manifestación frente a la Casa Blanca con activistas que llegarán de varias partes de Estados Unidos y también incluso de Canadá, de Quebec. Numerosas conferencias en las que participarán, aparte de estas personas que hemos citado, también líderes de las diferentes comunidades religiosas de Estados Unidos que se oponen a este acto de injusticia, etc. Y bueno, pues qué decir, que todo nuestro cariño, nuestro afecto a estas cuatro personas que todavía están ahí en las mazmorras del imperio y muchísima solidaridad, muchísimo afecto también al propio René, que ahora ya se ha convertido en un activista, uno de los, el principal activista por la libertad de sus cuatro compañeros. Bueno, y decir que tenemos aquí a Lázaro recién ingresado al equipo porque ha estado, ha estado en, por su patria, por Cuba, así que con el corazón por lo menos el 90% allí y un poquito, un poquito de lo que le queda en este estudio. Sí, seguro. Ha sido unos días intensos, muy emotivos, viendo allí el desarrollo social del país, realmente se está en una efervescencia de avance, de desarrollar los planes trazados y acordados en el sexto Congreso Partido Comunista de Cuba. Se nota avance, hay un esfuerzo también constructivo y de recuperación en la provincia de Santiago de Cuba, principalmente para reducir o eliminar los efectos del huracán que azotó esa provincia fundamentalmente y también para tener a la ciudad lista en condiciones para la celebración del 60 aniversario del ataque a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, que se celebrará este año, o sea, el 26 de julio se celebrará en Santiago de Cuba y hay un esfuerzo constructivo de recuperación. De hecho, visitamos el cuartel Moncada y estaba cerrado en ese momento porque estaban en obras para tenerlo en condiciones para la fecha, para el 26 de julio, cuando se celebrará el aniversario, el 60 aniversario. Y también, bueno, en todo el país realmente se notan avances, se nota la preocupación de la gente por hacer las cosas bien. Desfilamos el primero de mayo en Bayamo, una ciudad preciosa. Realmente hay fervor patriótico, la gente está entusiasmada, está ilusionada en esta etapa. La mayoría de la gente se nota que ha aprobado y que ha participado en esta etapa decisiva de la construcción del socialismo y de hacer avanzar la Revolución Cubana. Yo he estado profundamente conmovido con lo que he visto y realmente ilusionado también porque se está avanzando. Hay dificultades en el campo, como se sabe. No se puede desconocer los efectos perniciosos del bloqueo económico, financiero y comercial de la potencia imperialista contra Cuba, pero hay pueblo, hay revolución, hay voluntad de avanzar y de trabajar por hacer efectiva todos los lineamientos que han sido aprobados. Yo he venido realmente muy contento de este viaje a mi país y también, bueno, el contacto con personalidades que te pueden informar directamente de la marcha y el avance de este proceso de actualización del modelo económico y la política económica y social del Partido de la Revolución Cubana. En cuanto al tema de los cinco, también es algo presente en la sociedad cubana. O sea, el tema contrasta realmente todo lo que se está haciendo a través del Comité Internacional por la Liberación de los Cinco, cómo se va ampliando cada vez más, digamos, los escenarios y las actividades y las actuaciones con nuevos protagonistas, nuevos actores que están tomando conciencia de la necesidad de poner fin ya a esta tremenda injusticia. Una injusticia que no es otra cosa que el odio, la frustración que ha descargado el imperialismo norteamericano contra cinco héroes cubanos, cinco hombres, que lo único que han hecho es, lo hemos dicho en otras ocasiones, para quien no lo conozca, monitorear las actividades de grupos terroristas asentados en el sur de la Florida con acciones y un largo historial de acciones terroristas contra Cuba. O sea, monitorear esas acciones para evitar nuevos actos terroristas, pues estos hombres, valerosos hombres, han sido secuestrados por la política imperialista. O sea, el juicio amañado, muy manipulado, condicionado también por la prensa allí en Miami, pues provocó el injusto encarcelamiento de estos cinco hombres. Estados Unidos y el presidente Barack Obama tienen ante la historia la responsabilidad moral ante este caso. Un caso que se va del tema plenamente jurídico para caer en el terreno político por Estados Unidos. Se está haciendo muchas cosas. Ahora me llama la atención la participación, por ejemplo, Angela Davis, que ha mencionado, una activista destacadísima en los años 60, luchadora antiimperialista, luchadora por los derechos civiles, militante del Partido Comunista de Cuba, de Estados Unidos, que ha viajado a Cuba hace un momento en varias ocasiones, y otros intelectuales, académicos, personas que están trabajando por la liberación de los cinco. Tiene que llegar al presidente Barack Obama esta ola de demanda que se está extendiendo en el mundo, y particularmente en Estados Unidos, donde la sociedad norteamericana ha estado silenciada, se ha visto silenciada, se le ha ocultado este caso, precisamente para mantener esta situación inominiosa. Yo creo que llega el momento en esta administración de que tenga ya que darle la libertad y reparar esta gran injusticia, una más que ha cometido Estados Unidos contra los cinco y contra el pueblo de Cuba. Lazaro, y compañeros, realmente hablar de los cinco es hablar, yo creo, de gente que es un espejo del pueblo cubano. Se lo ha hecho en repetidas ocasiones que a ellos les hubiese bastado con traicionar para obtener su libertad, y es algo que realmente no se lo han pensado. René y todos ellos son fieles soldados de un proceso y de un pueblo en el que confían. Bien, como han manifestado, es importantísimo esto de que se empiece a generar esta opinión pública dentro de Estados Unidos para que ojalá puedan obtener su libertad, porque si es que nosotros hacemos una comparación entre el pueblo cubano y el resto de pueblos de muchos países, realmente vamos a ver que hay una distancia abismal en cuanto a esa capacidad de movilización, de preocuparse por las cosas. En esta misma semana es noticia, por ejemplo, que Ryan Christopher Fogle, un espía norteamericano, es detenido en Rusia, seguramente se respetarán los protocolos habituales, que consisten en que si es que ya no está en Estados Unidos, estará por llegar a Estados Unidos, y no pasa más. ¿Y qué estaba haciendo el señor? Bueno, pues bueno, también ha sido escándal esta semana como la CIA estaba espiando a la AP, a una de las principales agencias noticias en el mundo. Sin embargo, vemos que por ejemplo esto en el mismo pueblo norteamericano no cala, no genera. Yo tengo, por eso somos un poco utópicos, tengo la esperanza de que igual esta serie de cosas que se están haciendo en este mes de mayo por los cinco, donde también hay cosas bonitas, también están los sindicalistas hablando de eso, la clase obrera vinculada a los cinco, van a hacer manifestaciones en las calles, inclusive va un grupo de parlamentarios de América del Sur, van a hablar con los parlamentarios norteamericanos de este respecto. Y bueno, y también un poco por traer la cosa aquí, ver también como el pueblo, por ejemplo, aquí en España esta semana se está hablando del contrato único, que en pocas palabras lo que quiere decir es que va a ser sumamente fácil despedir a la gente, pero lamentablemente la gente no se mueve. Entonces yo creo que es importantísimo entender eso, de que estos cinco héroes cubanos realmente son un reflejo de esa nación, de esa nación con dignidad, con rebeldía. Yo hay una cosa que quiero subrayar, por lo que tú decías, la diferencia y las características de ese pueblo, de esa gente. A mí me llama mucho la atención lo que aguantaron cuando los detuvieron, 17 meses aislados, eso es una cosa totalmente inaudita. Psicológicamente eso, si no eres una persona ideológicamente, moralmente bien formada, no aguantas, no aguantas. Yo lo sé por experiencia, sé que el aislamiento castiga mucho a las personas y te deja una herida dentro que es difícil de curar. A mí por eso yo, siempre que se habla de los cinco, me gusta subrayar este tema, porque son una gente que vamos, no encontraría una palabra justa para calificar.